En Betulia, vecino municipio de Barranca Bermeja, los cultivadores de tomate han visto perder sus cosechas como consecuencia de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Al no poder comercializarlo, el tomate ha sido botado en los campos betulianos, como se ve en este registro de video. Yo administro un invernadero y con el dueño de los invernaderos es el comandante de los bomberos de aquí del municipio. Y nosotros abajo desechamos como 40 canastillas, de las cuales ya vino mucha gente, ya se llevó, digamos, tomate, vinieron camiones, unos para las vacas, otros para consumo. Y fuera de eso, allí, antes de ayer, que fue la otra corta que tuvimos, ya cuando lo habíamos cortado nos llamaron de Bucaramanga, que no necesitaban, sino solamente cierta clase de tomate. El otro no lo querían, pero ya teníamos 80 canastillas cortadas y recibieron 50. Quedaron 30, pero afortunadamente le podemos regalar esas 30 canastillas a una persona de Zapatoca, don Gonzalo Pinilla, que lo llevó y lo distribuyó casa por casa en Zapatoca. En las noticias logró la comunicación con Mario Díaz, uno de los campesinos impactados por este hecho, quien dijo que ha regalado tomate para asilos y otros albergues en Zapatoca, e incluso dijo que gente de Barranca Bermeja puede ir por las hortalizas y legumbres para que no se pierdan. ¿Qué es lo que pasa con esto? Aquí la gente da muchas soluciones, aquí la gente escribe, aquí la gente nos insulta, nosotros los campesinos, y nos trata de ignorantes, de brutos, de lo que sea, pero pues desafortunadamente le voy a decir algo, nosotros no podemos sacar plata de nuestro bolsillo para irnos a distribuir tomate casa por casa, porque estamos perdiendo plata, ¿de dónde vamos a sacar plata para llevar el tomate a los grandes centros? Nosotros sabemos que, por ejemplo, en el caso de ustedes, una ciudad como Barranca Bermeja, pues tendría que un lado, o sea, sería un algo magnífico poder llevar y repartírselo, pero aquí no ha llegado ninguna persona que diga, venga, venga, we Barranca, regáleme en tomate, ¿dónde está el desecho? ¿dónde está lo que usted está botando? ¿Qué le está perdiendo? ¿Yo me lo llevo? No. Pero sí dicen que se lo llevemos y lo repartamos en las ciudades, mucha gente nos insulta, nos dice que somos, que no desperdicemos la comida, que nos va a castigar Dios por desperdiciar la comida, pero no toman el carro y se vienen a buscar el tomate que está perdido, eso no es culpa de nosotros, la culpa es de esto que está sucediendo, nosotros sembramos ese tomate no para perderlo, lo sembramos para poderlo cosechar, desafortunadamente nos cogió la pandemia en plena cosecha, ya se perdió esta cosecha y viene otra próxima dentro de 20 días, 25 días, que muy seguramente vamos a perder parte de ella también. La falta de demanda de tomate, especialmente para consumo de restaurantes que ahora se encuentran cerrados, los que han motivado la pérdida de la cosecha de los invernaderos de Betulia, Santander.